Me da muchísimo gusto y de verdad que así es, tener contacto en este momento con un apasionado de la vida por contar historias, por las motos, pero además es conferencista, es autor, happy manager, mentor, emprendedor, es más, ¿qué les puedo decir? Es muy largo y no quiero ocupar este tiempo hablando yo, sino más bien ocupándolo, entrevistándolo a él. Es Juan Pablo Gaviria, bienvenido a Conectadas. Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Tamara, muchas gracias, Inge, muchísimas gracias por esta invitación a compartir con ustedes en su nuevo programa, estoy muy contento de estar con ustedes. Al contrario, nos da muchísimo gusto poder contactarte, Juan Pablo. Decía yo que conecté contigo de alguna manera, por coincidencia, si es que eso existe, y la verdad es que la manera en que, como tú explicas, lo importante que es el autoconocimiento, quería yo compartirlo también con el público, que fuera de tu propia voz, que nos dijeras por qué es importante, y en escasos minutos, desgraciadamente, porque así es la radio, ¿por qué consideras que es importante conocernos? Pues yo creo, mira, en este momento es un muy buen marco el que nos tiene la vida en este momento, con todo el tema de la pandemia, el coronavirus, entender esto. Y si no se pone a ver, hay muchas personas que han subido muchísimo los temas de depresión, de subsidios en el mundo, y entonces comienzan a culpar a la pandemia, que la pandemia es inculpable de todo lo que nos está sucediendo. Pero resulta que realmente, pues, no es la pandemia, es la forma en como nosotros interpretamos esos eventos exteriores, en la forma como nosotros nos sentimos frente a lo que nos sucede, en la forma como nosotros reaccionamos. Como nunca nos han dado herramientas de autoconocimiento, yo por eso le llamo al autoconocimiento el eslabón perdido del ser humano, pues no sabemos realmente cómo manejar estos eventos exteriores, y por eso, pues, nos llevan a sitios donde no quisiéramos estar. Ahora, si uno se conoce profundamente, entonces uno comienza a decidir de manera consciente cómo quiere ser, pero sobre todo en estos momentos, cómo me quiero sentir, frente a cualquier cosa que suceda en el exterior, yo decido de manera consciente cómo quiero sentirme. Entonces, eso cambia totalmente la ecuación frente a cómo afronto la vida y cómo me siento en la vida. Exacto, o sea, es una forma en la que yo decido que quiero estar bien, y de esa manera estoy provocando estar bien. Pero, ¿cómo descubro el eslabón perdido? Pues hay muchísimos pasos, y como bien decían ustedes ahorita, pues, en el tiempo que tenemos, no logramos profundizar, pero les cuento varias cosas. Uno, lo primero es tener claro cómo funciona, por ejemplo, el cerebro. La parte consciente de nuestro cerebro solamente la usamos entre el 1 y el 5% de todo el tiempo, entre lo que pensamos, sentimos que hacemos solo el 1 y el 5%. Entonces, cuando entendemos que hasta el 99% de eso es subconsciente o inconsciente, nosotros comenzamos a entender que eso simplemente es una programación. Todo lo que está en el subconsciente es una programación que por hábitos de repetición, desde cuando éramos chiquitos, dependiendo del lugar en donde nacimos, nuestra cultura, nuestros papás, han moldeado nuestras creencias. Y actuamos de ahí desde el automático. Solo con saber eso, pues yo puedo comenzar a decir, ok, si yo, todo lo que yo soy y todas las creencias que es donde yo actúo en el automático, es decir, yo me siento mal por esta situación porque reacciono desde el subconsciente en el automático, y eso fue programado en el pasado, pues hoy, hoy en este momento presente, ¿no?, es el pasado y el futuro. Por lo tanto, en este momento presente, yo puedo comenzar a programar cómo quiero sentirme y cómo quiero ser en el futuro. Y de esa forma, en ese futuro, yo voy a actuar desde mi subconsciente en automático, pero de la forma como yo quería, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es comenzar a quitarle el apelativo de negativo a la palabra vulnerabilidad. Especialmente en Latinoamérica, a los hombres más que a las mujeres nos han enseñado a que ser vulnerable nos hace vertebiles, que no debemos ser vulnerables. Y la vulnerabilidad es muy bella porque es el espacio en donde uno le está dando la oportunidad a Dios, al universo, como lo quieran llamar, de poner en nuestro camino cosas que de otra forma no deberíamos, porque no nos hubiéramos atrevido, que nos da respuestas sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, toda la vida tuve el pelo largo desde muy chiquito, y hace poco, hace unos cuatro meses, decidí raparme completamente porque quería hacer un ejercicio de autoconocimiento. Es decir, quiero ponerme en una situación de vulnerabilidad, quiero ponerme en una situación donde todo el mundo diga que no replante, no nos gusta como que no, y que eso no me afecte el valor que yo tengo y la forma que yo me veo a mí mismo. Entonces son ejercicios que uno puede hacer conscientemente de ponerse en situaciones que nos hagan aprender, ¿no? Es como la actitud de estudiante perpetua donde constantemente nos cuestionamos todo. Y eso es como por mencionarte un par. Otras puede ser comenzar a entender, ¿no? Que el otro ser humano que yo tanto critico, porque eso es lo que hacemos los seres humanos, nos queda más fácil comenzar a mirar a los demás, a mirar el mal en la persona que yo tengo enfrente, para de cierta forma apuntar todo lo que no me gusta de mí mismo. Pues entonces, es bajar las expectativas que tenemos sobre los demás. ¿Entiendes por qué? ¿Por qué bajan las expectativas? Porque el momento que yo te miro a tus ojos, si yo me lo veo reflejado a mí mismo en tus ojos, y cuando digo tus ojos puedes ser una persona con la que yo no estoy de acuerdo en cómo se comporta o lo que hace, pero si yo me veo reflejado es porque estoy entendiendo lo que es ser humano. Es decir, esa persona que está enfrente a mí también es otro ser humano, igual que yo, haciendo lo mejor que puede con lo que tiene en este momento presente, simplemente tiene unas creencias diferentes a las mías. Creció en una familia diferente, creció en una cultura diferente, pero no quiere decir que no sea su verdad, ¿no? Al aceptar que la otra persona es igual que yo, me estoy comenzando dando oportunidades de conocerme profundamente. Pero yo, como digo aquí, coloquialmente en Colombia, me en vano, es decir, comienzo a hablar muy rápido de todos estos temas que me apasionan y por favor, interrumpa cuando quieras. No, estamos pasadas escuchándote. Exacto, con ojos de plato. Pero además, Juan Pablo, esta parte que decías justo del eslabón perdido, que no nos enseñan cómo ir hacia adentro, hay veces que cuesta mucho trabajo rescatar, o más bien saber quién soy exactamente yo y quién soy las personas o lo que dicen las personas que soy. ¿Me explico con esto? Pues sí, a ver si te entiendo un poquito. Lo que nos pasa a nosotros es que nosotros tenemos muy guardado en la parte subconsciente la necesidad de agradar a los demás. Exacto. Porque eso tiene una razón súper profunda en el pasado, es decir, hasta la época de las cavernas. Y es que una de las cosas más fundamentales del ser humano es la necesidad de sobrevivir. Y en la época de las cavernas, si tú no le caías bien, por decirlo de alguna forma, al grupo, a la comunidad, a la tribu, a la que vivías, no te aceptaban, te sacaban de la tribu, lo más probable es que fueras a morir. Porque no tenías la protección del pueblo, porque no tenías la protección de la tribu, quedabas expuesto a los elementos, a los animales. Entonces queda muy grabado el cerebro reptiliano que nosotros, si no nos aceptan los demás, es como si muriéramos, si tenemos la posibilidad de morir. Ahora, ese miedo ya no existe hoy en día porque no es real, que alguien no nos acepte no puede ser real, pero eso está muy guardado en su consciente. Solamente tenemos que entender la voz interior que nos habla el 95-99% de las veces no es propia. Vuelvo a lo mismo, es de otro, ¿qué quiere decir que es de otro? Es de lo que yo escuché de mis papás, de las personas que me educaron, de la cultura, ¿no? Si nosotros hubiéramos nacido en Japón, en Argelia, ¿me entiendes? En cualquier otro lugar del planeta no seríamos los mismos, así hubiéramos nacido con nuestros papás, igual con nuestros papás, no seríamos lo mismo porque la cultura nos hubiera moldeado de una forma diferente. La voz interior es una programación cultural y paternal. La voz interior puede ser limitante o puede ser empoderadora. Y la mayoría de las veces, hoy en día, es una voz que se limita y queda por lo general miedo, porque el ego, también eso está hecho desde el principio para protegernos. El ego nos mete miedo inicialmente para protegernos, para poder salir corriendo del león cuando nos va a comer. Pero hoy en día, tenemos un falso ego y entonces, tenemos como unas imágenes de lo que nosotros debemos ser porque creemos lo que los otros van a pensar de nosotros si hacemos una cosa a la otra. No es ni siquiera lo que realmente le pasa al otro, es lo que yo creo que va a ser el otro. Hoy en día, las redes sociales han exaltado un poco eso. No es que la red social sea mala, sino que exalta lo que ya está. Entonces, publico algo que me guste o publico algo que me traía muchos likes. Exacto, pero ¿sabes algo? Ahora que hablabas de esto que traemos desde la época de las cavernas, también en ese entonces, los animales gigantes le perseguían a las personas y les creaban un miedo real, lo cual ponía a su sistema en este método de alerta, ¿no? Para poder huir de que no se los fueran a comer, literal. Ahora, estamos nosotros en ese método de alerta, pero por lo que las personas nos puedan decir o puedan opinar de nosotros, entonces es terrible porque no hay guarida en donde podamos estar realmente protegidos de ellos, ¿no? Y sentimos profundamente que es una cuestión de vida o muerte. Simplemente no lo hemos llevado al consciente. Cuando lo llevamos al consciente y comenzamos a hacer un proceso de autoconocimiento, es que nos comenzamos a dar cuenta que realmente no importa lo que piensen los demás de mí. Es más, ni siquiera es mi problema, es problema de la persona que lo piensa. Porque en la medida que yo me conozco profundamente, no dejo que el evento externo, sea la pandemia o la opinión de otra persona, indique cómo me voy a comportar yo, cómo me voy a sentir yo. En la medida que tú te conoces a tú mismo, tú has hecho tu propia historia de lo que eres tú, no es ya la voz de otros, entonces tú has decidido, pero lo más importante, decidido de forma consciente cómo quieres ser y entonces no vas a dejar aceptar ni tu estima ni tu amor propio, que por lo general se considera como que la autoestima y amor propio es lo mismo y yo considero que la autoestima no es lo mismo que el amor propio. La autoestima es mucho más como la capacidad que yo tengo de sentirme bien conmigo mismo, pero en una vida específica, haciendo algo específicamente. Entonces, si yo juego fútbol muy mal, pues entonces mi autoestima en el fútbol puede ser mala, pero eso no quiere decir que yo no me quiera. Porque me acepto tal cual como soy. Yo me acepto, soy malísimo para el fútbol, mi autoestima en el fútbol no es tan buena, pero eso no afecta que yo no me ame. ¡Guau! Pues hay una clara diferencia entre autoestima y amor propio y honestamente nos podríamos pasar mucho tiempo aquí y un tema nos llevaría a otro porque tú eres un apasionado del tema, porque nosotras somos unas apasionadas para seguir preguntando y querer saber y seguramente nuestro público también, Juan Pablo. Ojalá que pronto podamos nuevamente tenerte en el programa y hablar de otro tema a profundidad, lo que nos permita la radio, pero por lo pronto quisiera decirle al público que te pueden encontrar en redes sociales y por supuesto en tu canal de YouTube y además tu libro y además tus conferencias y demás. ¿Cómo te encontramos Juan Pablo? Me pueden encontrar en las redes sociales en Instagram Gaviria que son contenidos como de de verano tiempo en YouTube Juan Pablo Gaviria son contenidos bastante largos hoy en día estamos hasta en TikTok pero no estamos bailando son los mismos contenidos pero más cortos. Menos mal. En mi página web juanpablo.gaviria.co pueden entrar información sobre los talleres virtuales que editamos constantemente hace como tres años estamos haciendo talleres virtuales del libro que hablan profundidad de todos sus temas de todo el camino de los conocimientos y pues nada si me quieren escribir me pueden escribir en las redes sociales yo contesto en Twitter también estoy como Gaviria y con mucho gusto estoy para servirles a todos en lo que necesiten y a ustedes pues cuando quieran volver a acompañar. Gracias que por cierto sí contesta porque yo le escribí en Instagram y me respondió y por eso lo estamos teniendo este día en entrevista así es que muchísimas gracias y nada más antes de que te nos vayas Juan Pablo ¿conoces la comida mexicana? Conozco la comida mexicana sí señor ¿Y cuál es tu favorita? ¿Tienes alguna? Pues la verdad hoy en día te voy a explicar una cosa porque amo más la comida mexicana yo hoy en día soy vegano y cuando no soy vegano iba a otro país es más complicado que le sirvan comida que le sirvan comida vegana y estuve en México hace ¿cuánto fue? hace dos años y pues es todo más fácil ¿no? porque todos los tacos son de maíz ¿entiendes? Entonces los frijoles exactamente los frijoles cambias las carnitas o los champiñones entonces pues te puedo darse cuenta por mi familia que sí son carnivores todos y lo que más les gusta son los tacos sin lugar bueno cuando vengas a México escríbeme yo te recomiendo muchos lugares veganos y muchos restaurantes que ya tienen menú vegano y tienen cosas verdaderamente espectaculares así traducidas tal cual la comida mexicana pero en forma vegana que te va a encantar muchísimas gracias Juan Pablo te mando un abrazo enorme un abrazo muy grande para las dos gracias por haber estado con nosotros gracias